Siendo las 22 horas desde la ciudad de Medellín, damos inicio a esta producción televisiva, cuya noble misión es la de entretener a los que nos sintonizan en cualquier pantalla. Nuestro objetivo es hacer un recuento de lo que aconteció en el día y a su vez, intentar sacarle una sonrisa así. Sean bienvenidos, señoras y señores, a ¿Qué ha pasado? Buenas noches, señoras y señores, esto es ¿Qué ha pasado? El programa más humilde de la televisión, el programa que no está nominado ni será nominado a nada. Iniciamos con un fuerte aplauso del público, que hoy vino... Hola, ¿cómo estás? Público numeroso, mucha gente dice, ¿cómo hacemos para ser parte del público? Se agotan las entradas, esto es como el show de Jimmy Fallon, que la gente va o escribe desde muy temprano y se agota, se agota el aforo a este recinto. Saludamos a los televidentes que están con nosotros desde sus hogares, a las personas que desde ya empiezan a participar con el hashtag o numeral... Ah, el hashtag no se dice, se dice numeral, se dice etiqueta, como quieran llamarlo, numeral que ha pasado. Saludamos al equipo de producción. Muchachos, ¿cómo están? Bien. Aprovechando que estamos saludando al equipo de producción, vamos a saludar a la mamá de uno de nuestros compañeros, de Iván, de Iván Roa. ¿Por qué? Porque su señora madre, Marta Gil, está de cumpleaños. Así que feliz sonomástico para doña Marta y un aplauso por haber dado a luz a tan excelente compañero. Un aplauso para ella. Que le guarden torta, que le guarden torta. Que nos guarden torta. Y saludos, está cumpliendo años, ustedes tienen que ir por ella, por favor. Y saludamos al único y al inigualable y al nunca imitado, el profesor de nada, Andrés Mauricio Arias Rodríguez. ¿Cómo estás, Chicho? Muy bien. ¿Cómo va todo? Muy bien. Bueno. Muy chévere. Feliz hoy. Muy buen día. Yo tengo un poco de calor. Está haciendo calor. Yo siento que es como la andropausia que se avecina a mi humanidad. Es el aire que no está prendido. No, pero ya, no sé, me siento mal. O de pronto, puede ser por los invitados, porque hoy tenemos a dos actores que hacen parte del elenco de Betty Lafea, que van a estar aquí el 10 de abril en el Teatro Universidad de Medellín, boletas en colboletos.com. Porque nos dijeron, ay, ¿pueden decir? Entonces estamos diciendo, en la taquilla del teatro. Y es de abril, miércoles, llegue temprano. Si tiene pico y placa, llegue antes. ¿Por qué? La idea también es que haya mucha gente en este evento. O sea, ¿quién no quiere ver a Betty Lafea? Es una obra que además ha agotado boletería muchas veces en Bogotá. Y a mí hay algo que me pone triste, que más adelante vamos a hablar de eso. Y es que, por ejemplo, primero hay giras en otros países que aquí en Medellín. Medellín, eso es triste, eso a mí me parece triste, porque debemos apoyar lo nuestro. No, pero hay que decirle una cosa, Medellín es una plaza... Dura, es dura, sí, es dura para el teatro. Por mí, es una... Por eso yo dejé de ser dramaturgo, yo dije, ¿para qué la dramaturgia? Lo voy a hacer a un lado. Es una plaza muy difícil, pero ahora, a mí me gustó mucho, por ejemplo, fuimos a ver el puesto, fuimos, no, usted no fue, se quedó dormido en la casa, pues no, ya... Tenía que dormir, Chicho, entiendeme, estaba deprimido. La obra de César Mora y Edwin, se llama Edwin Mora, Edwin Maya, ¿cierto? Y había más de medio teatro, un domingo a una hora difícil y a mí me alegro. A las cinco de la tarde. Me alegro mucho ver el teatro así, con ese aforo. Muy bien. Chicho, vamos a poner un ejemplo de cómo debemos recibir a nuestros invitados. Acá. Aquí está. Chicho, 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 chicho. Con una ovación igual, señoras y señores, recibamos con un fuerte aplauso a la señorita Natalia Ramírez y al señor Julio César Herrera, por favor. ¡Bien! 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 ¿Nos estás todo bien? Ya o no, siguen. ¿Cómo van? ¿Cómo estás? ¡Marcel! 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 Es el personaje menos querido y es el más honesto de toda Betty la Fea. Sí, claro, fue engañada Es el que no tiene filtro Fue engañada, la trataron mal Me quitaron el novio, la empresa Pero es la más sincera, o sea, nunca es buena gente por conveniencia Sí, no es hipócrita No es hipócrita, va de frente Pero soy la villana Con su genio Bueno, entonces hablando de dejar las hipocresías a un lado Vamos a jugar con nuestros invitados de la noche de hoy Me dieron que íbamos a hablar de la hora, no que íbamos a hablar No, no, tampoco No es como los programas de la mañana de los canales con plata Tranquilo Vamos a jugar falso y verdadero Bueno, antes de este falso y verdadero Queremos saludar a Rosa y a Sara Televivientes del programa que vinieron a acompañarnos también Ellos están en el VIP, están... Aislados de la audiencia La plebe está allá, en las sillas de allá Y Rosa y Sara están en el VIP de que ha pasado Así que un saludo para ellos Arriba, 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 arriba No, están en el VIP Ah, pero es que el VIP es arriba No, la plebe está allá arriba y el VIP... Ah, perdón Tenemos un... El falso y verdadero es parte de un problema básico del periodismo Y es que la primera fuente a la que se recurre es a Wikipedia Entonces buscamos sus nombres en Wikipedia Ah, no, todo es falso A ver si es falso o verdadero Entonces, Natalia Ramírez Sí ¿Es verdad o es falso que en el 98 fuiste al Festival OTI en Costa Rica a cantar? Es verdad, pero fue en el 99 O sea, es una verdad a medidas Igual que mi cumpleaños, dice 67 y soy del 66 Ajá ¿Y cuándo cumples? El 3 de agosto El 3 de agosto ¿Y falso o verdadero, Julio César? Falso, no tengo 8 hijos Nada No Decía... Ah, porque ya lo actualizaron, dice 6 ¿Ah, sí? Sí Me tiré la pregunta, ¿qué? Herrera Peña No, Neira Ay, dice Peña Malditos Yo dije, no, aquí esta entrevista va a salir una nota Porque vamos a ser familiar Es primo mío, ¿qué tal? ¿Dónde sos? No, pero no, la verdadera pregunta es... ¿Tu hobby es la fotografía o el golf? Ahorita el golf El golf, la fotografía nunca Gracias, Wikipedia Ahí está la fuente, es la fuente más cercana Para todos No, pero nosotros por lo menos hacemos el falso verdadero Hay gente que va derecho ¿Cómo? Ah, pues que hubo los Peña, ¿cómo va todo? No, bien, los Peña, no Unos amigos que tengo en Medellín Pero ayuda, ayuda Antes que no había ni Wikipedia, nadie sabía nada de uno Ah, pero bien Por lo menos sabes mentiras Pero verdad, es que, en serio Si hicieron la tarea, dice seis, hubo ocho hijos Sí Sí Pero Sí Ni idea, ¿de dónde sacaron eso? No, pero sí Y además tienen el descaro de pedir plata Porque si usted entra Ah, sí Ah, sí Está diciendo que donen cinco, diez dólares Sí Sí, sí Que por favor haga un aporte para que Wikipedia Antes de que se muera Antes de que muera Wikipedia Nosotros vamos a hacer eso también aquí Sí, vamos a pedir Antes de que se muera Tenemos eso, pero llevamos dos años con esa alcancía Y mira Pero mire, la rifa a la lechona Eso no falla Sí, infalible No, aquí lo que hacemos es un pollo Un pollo asado Ah, bueno Rifamos un pollo asado Cuando nosotros, cuando yo tenía el programa de Fuera de Lugar Nosotros rifábamos una lechona para poder ir al Mundial Es verdad ¿Y cuánto recogieron? No, nada Nada, nada No funcionó Bueno, ahora, antes de presentarlos Hablábamos que este montaje de Betty La Fea Teatro Pues, primero visitó una ciudad de Centroamérica Lo cual me pareció bastante particular ¿Por qué ocurrió así? Porque primero visitamos Cali Y luego Santa Marta Sí Y luego sí nos fuimos a Centroamérica Por itinerario era, básicamente No, porque Colombia era lo primero Ese No, eso es, miren Falso Nada Es que es falso Es verdad ¿Cómo sacaría Santa Marta? Sí Pero a lo de Centroamérica El que primero se arrodille ¿Quién se arrodilló primero? Centroamérica Por ejemplo, ese video que veíamos era en donde jugó En Tegucigalpa En Tegucigalpa En Tegucigalpa Sí Pero, a ver Tremenda ovación allá No, fue maravilloso Es maravilloso Siempre en todos lados Miren Cuando nosotros hicimos la obra Con Mario Rivero Hubo Solo un pedazo de la obra Que se ensayó Para que la gente aplaudiera Sí Y es en el momento en que aparece Betty Ajá Solo ese momento se ensayó para eso Porque dijimos La gente va a querer verla No, resulta que Con cada personaje es Aplauso y aplauso y aplauso Hasta que ya Espontáneo Espontáneo, sí Buenísimo Hay otro video Esta vez Estuvimos hurgando En tu cuenta de Instagram ¿Cierto? Que es Arroba Actriz Natalia La de Julio es Arroba Julio Guión bajo Herrera Julio C Guión bajo Julio C Guión bajo Herrera Guión bajo Estuvimos husmeando en la de Natalia Y encontramos esto previo a un montaje Pero Tranquila Ok Bueno, aquí ya Esperándolos Aquí con todos los preparativos Aquí ya vamos armando todo Todito Todo Para ustedes Aquí en el teatro Un besito Los espero Ahí está previo a lo que va a pasar Previo a la magia Ahí se siente un sustín Hoy todavía nos quedan Perdóname Perdóname Hoy todavía nos quedan ¿Qué hora es? Son las 10 y 17 Nos quedan todavía una hora y 45 Hoy es el día mundial del teatro A veces aprovechando Con estos dos actores ¿Se siente sustín? Se siente mucho sustín Pero además porque esta era el inicio de la segunda temporada Ajá Entonces era especial Que era enero 25 Actualmente llevamos 84 funciones Natalia Y 84 funciones y el mismo susto Siempre supongo yo Así A mí me sigue Así A mí me sigue Algunos sí Algunos no Pero Igual creo que hace parte de la personalidad de cada actor A mí sí me da susto siempre Me pongo muy ansiosa Pero además es como los preparativos Siempre estoy como muy ansiosa De que todos estén listos De que ya, ya, ya Estén todo perfecto ¿Tú eres productora también? Sí Ah, con razón Sí Sí, sí Bueno, señoras y señores Estamos con Natalia y con Julio Ustedes saben quiénes son ellos, por supuesto Vamos a un corte Y también Julio César me hizo recordar que No sé por qué Hoy es el día mundial del manatí ¿Es verdad? Sí, del manatí Es verdad o del manatí No, es de verdad Es un dato importante Es un dato importante porque ¿Por qué hay mucha lechuga? No, por los manatís Es que hay que meterle el cuero al teatro Totalmente cierto Vamos a un corte Y ya regresamos un aplauso para ellos Estás viendo ¿Qué ha pasado? ¿De qué hablan? Es que en la obra hay un pedazo donde hay un desorden Entonces yo dije el domingo ¿Ah, ya estamos en el aire? Sí Sí, es que queríamos saber A ver A ver A ver A ver A ver A ver Sí, sí, sin spoilers Sin spoilers ¿Cuánto dura la obra? ¿Cuánto dura la obra? Empezó durando una hora y cuarenta Y ya van dos horas Perfecto Continuamos en ¿Qué ha pasado? Señoras y señores El programa más humilde de la televisión ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Así como ese Q Pregunten lo que quieran saber Y se responderá pues lo que se pueda responder Con muchísimo gusto O sea, no el final de la obra era Pero pregunten Yo cuando vi la computadora y la silla vacía Dije, pero ya que hora sí entra la niña No hay No hay No hay No hay No hay No hay No señor No señor Mientras tanto, tomamos esta imagen Esta es la invitación para que ustedes vean Betilafea Teatro En el Teatro de la Universidad de Medellín El miércoles 10 de abril Y ahora sí se ve cabezón Jorge Enrique Avello ahí No, pero no se ve más cabezón Jorge Herrera Sí También Bueno, es que es la calva Porque es que a Jorge Enrique lo pusieron bien atrás por eso mismo Para que no se vea tan cabezón Y si es muy cabezón Sí, es muy cabezón Muy cabezón Y además está haciendo como así, como sacando un poquito No, y además mirele esas entradas que tiene Eso no lo tenía hace 20 años O sea, comparen Eso no es cierto Comparen la foto Pero él sí es así de cabezón o no? Sí, sí, es cabezón El pobre sí, pero ¿para qué le digo que no? Mira, ahí está Manuel José Chávez A su extrema derecha Ajá Lo pueden ver de pies a cabeza Uy, qué apunte que acabo de echar Qué apunte Mi respeto No, muy bien Ese es un chiste para puristas Y el de Dios No, no, no No, dejémoslo ahí Les cuento que Manuel José Es un nuevo personaje que entra en la historia Para darle otro dinamismo Otra cosa que la gente no conoce Pero ajá Lo van a ver en el teatro de la Universidad de Medellín Precisamente esa es una de las preguntas ¿Qué tan fiel a la serie o a la novela es la obra? Háganse el cargo que es el capítulo que no vieron Ella dijeron Ay, me la perdí hoy Ese es el capítulo Es ese Con un poquito de... ¿De qué? Los tonos ahí Sí, sí Es una obra de teatro Sí Se van a divertir muchísimo Ahí Y además improvisamos mucho Hay muchas partes donde damos huevo a eso Díganme, dame Y ella sufre Yo sufre Se me hace en el lateral Y me hace ¿En serio? Hay un saludo para Natalia Dice que muy berraquita decir en qué año nació Más linda se ve diciendo eso Que aprendan las otras ¿Qué año naciste? Sí ¿Qué año naciste? No, me llevas tres añitos Yo soy madre de 66 Mira tú Estamos divina Estamos regios Regios Eso es la magia del teatro Eso es como si no hubieran pasado 20 años Igualíticos ¿En serio? Y la que más joven se ve Es doña Paula Peña Sí Por mi madre santa Sí Sí Vuelva a poner la foto y vea Vuelva a poner la foto Ah, ¿se apropiaron de esto, pues? Véjala 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 ¿Dónde está Paula? Ah, mírala ahí chiquita De rojo, chiquitica De la izquierda Eso No, esa es Marta Isabel En cambio, Albertico la arrolla Sí, pero Paula Paula se ve Como una pura actriz de ópera de Pekín No pregunten cómo sale Y Lucecita Y Lucecita también Más gordita Fiel exponente del teatro paisa Más gordita Uy, doña Luce, sí señor Paisa de Racamandaca Sí señor Y Marta Isabel divina Y la peliteñida ni se diga Cuando ustedes hicieron el casting para la telenovela ¿Apuntaron siempre este papel? ¿O no hubo casting? ¿O fueron elegidos? ¿Cómo fue el proceso? ¿O ustedes iban a hacer otro papel Y como suelen a veces cambiar las cosas Dicen, no, más bien te queda este Pues yo hice siempre de Marcela Valencia Pero en las audiciones las hice con Luis Mesa haciendo de Armando Mendoza Y luego cuando llegué a grabar Sí Y luego cuando llegué a grabar era mi hermano Yo iba a trabajar en la novela a la cual se le había inyectado todo el dinero ese año Que se llamaba, me llaman Lolita ¿Con jeringa? ¿Con jeringa? ¿Con jeringa? ¿Con jeringa? Ah, ¿inyectado? Marcelo Cezanne O sea, sí, no, pero no Uy No, no Marcelo Cezanne No estaba Pero Marcelo Cezanne sí se ha inyectado muchas cositas Ah, bueno, no sé Por eso yo Y se llamaba Edgar Se llama don Edgar Edgar Gómez Edgar Gómez Y tenía el pelo hasta por aquí pero se lo cortó Bueno, en fin Marcelo Yo iba a trabajar ahí Edgar, Edgar Y luego John Bolívar que era el jefe de Cassie me dijo Venga que esta historia está como más chévere Audiciones para este personaje Y pues bueno Y por tu culpa cuántos Eso ¿Cuántos Estas preguntas no encuentran ¿Cuántos Freddy Stuarts hay en Colombia? No tengo ni idea Pero eso tampoco ¿Cuánta gente audicionó para Marcelo? No sé quién Pero no, yo creo No, yo creo que el DANE Podría sacar más o menos Un estudio de cuántos niños bautizaron Freddy Stuarts Ah, ¿por culpa de eso? Por culpa de eso Ah, sí Pero sí tengo que decir a los padres Que ahora están viendo la novela Y quieren ponerle el Freddy Stuarts Es con D de dedo Y no con T de tomate A ver, ¿cómo es? Con D de dedo Freddy Stuarts Ah, no es con T de tomate ¿Para qué? Stuarts Y la explicación es una suave Estábamos grabando un desfile Que iba a haber en Ecomoda En un hotel Y pues yo era muy amigo Del chef Del chef de ese hotel Y yo me la Pero ¿qué hacemos? Fueron como dos semanas de grabación Donde a los cortes Yo me iba al restaurante Sí A gorrear Y yo veía que cada rato Gritaban ¡El Stewart! ¡El Stewart! ¡El Stewart! La loza no estaba arreglada Los platos no estaban lavados El Stewart es ese aquel Que hace En ese restaurante En ese restaurante Veamos otro fragmento De la obra Esta vez En Costa Rica Con otra ovación Esperamos que aquí haya Haga ovación Sí, sí Por favor Y más del medio Y más del medio Teatro ¿Se puede saber ¿Por qué te saliste De la Junta? Bueno, porque quiero averiguar ¿Qué pasó con los bancos? Claro Y quiero ver Con los bancos ¿Ella? Ella Sí, Beatriz Beatriz ¿Sabes si ya llegan Los refrigerios A la Junta? ¡Qué, qué, ya! Ya deben estar Llegar Ah, qué bueno Estamos salvados Gracias a Patricia Fernández Menos mal Porque si me llevan Los refrigerios En este instante A quienes de puta Me van a estrangular Me van a estrangular Por tu culpa Y tu negligencia Bueno, había una escena Bastante Que recuerda La novela ¿Es más fácil O más difícil Una obra de teatro Con tanta gente? Con tantos actores Es más difícil Es más dura Muy, muy dura Sí Nosotros somos Ya lo hemos dicho Varias veces Somos una familia Disfuncional Somos un gran equipo Pero una familia Disfuncional Hay una pregunta Natalia ¿Han visto que Él está sentado En la esquina? Ni se miran Hay una pregunta Dice Natalia Sáqueme de una duda ¿Su primera tradición En televisión Fue en el club De la televisión Cantando Escandaloso Y peligroso? Sí Es en serio Alejandro Gallego Se acordó de eso Eso es una canción De Rita Lee Eso estamos hablando De 1980 Y... Eso es el efecto Efecto de pasado De viaje en el tiempo Yo estaba en el colegio Y ya la veía Y dice que me lleva Tres años Pues es que yo también Estaba en el colegio Ah, sí Claro Claro Yo entré Al club de la televisión Entré cuando tenía 12 años Claro Hace un montón La abuelita Jamparito Y yo cantaba Y yo cantaba Esa canción En Rita Lee ¿Cómo se llama? Es cantaloso Y peligroso Me quiere No Wow Y Julio No, yo no cantaba Hay una pregunta Para él Una pregunta De que tantos Dichos Tiros Frases Del personaje Estaban libreteados Y cuántos metiste Y dijeron Ah, Germán Bueno, hágale pues Metámoslos ahí Mire, el perdóname Pero discúlpeme Por ejemplo Fue un regalo Del asistente de dirección De la novela Que se llama Se llama Se llama Se llama Pablito Un día llegó Y me dijo Julito Y además Que fue el que Primero En la escena Donde salgo Con moto Con impermeable Con maleta Con casco Que fue la primera escena Que grabé Eso pasó por mi lado Diciendo Yo no sé por qué Contratan estos actores Noveles Todos jóvenes Que no saben nada Ah, sí Pero duro, hermano Esa fue la bienvenida Ah, fue la bienvenida Y un mes después Me estaba diciendo Julito ¿Qué le parece Si le puede meter Al personaje Esta frase Que dice un amigo? Le dije Venga Queda Muchas cosas Y eso era Lo maravilloso De Fernando Y es que Escuchaba a la gente O iba al ritmo De lo que la gente Quería ver Y de cómo iban Creciendo los personajes Lo que cada actor Proponía del personaje Y él lo apropiaba Y lo escribía Personalmente No, es que ya que hablaste Ya que hablaste De Fernando Gaitán Si me estoy distendiendo Pero Natalia Natalia Lleva el ritmo Es que Yo creo que Es que él hizo así No, yo dije Es que hasta ahora Está uno en la cama Rico así como ¿Sabes qué es esto? La imagen 7 Y la imagen 7 Es para hablar De este personaje Del cual acaba De hacer referencia Julio El personaje de la izquierda Obviamente Al cual le debemos Todos los mundos Y también Unos personajes inolvidables En la TV Ustedes que aprendieron De él O sea Supongo que mil cosas Pero la enseñanza Número uno Cuando ven a este señor De la izquierda Que nos dejó ¿Qué es ese aprendizaje? O ese consejo? ¿A yo? Muchas cosas Fernando me dejó A mí muchas cosas Fernando me dejó A mí Entender Que los demás Son más importantes Que proteger Es muy importante Sobre todo La familia Me enseñó A tomar whisky Antes tomábamos ron Antes tomábamos ron Con Pepsi Y ahora ¿No caíste en el cigarrillo? No, eso sí No, no Yo ya lo traía Ese no me lo enseñó Es ya lo traía Pero pues llevaba Muchos años sin fumar Pero igual Nunca logró Volver a contagiarme Me enseñó El sentido De observación Para él El sentido De observación Era primordial Y único Entonces cada vez Que estábamos En un lugar O en un sitio Siempre me decía ¿Qué está haciendo La pareja de al lado? Y no Pues están conversando ¿De qué? ¿De qué crees que están? Y la mesera Era un sentido De observación De todo el panorama Muy importante Y me decía Eso es muy importante En la vida En una publicación Escribiste que Cuando llegaras a ese lugar Que te esperara Con un trago de whisky ¿Cierto? Por supuesto Nos lo vamos a tomar Pronto ¿Cierto Fer? No Pronto no Ay claro El tiempo es así Mija Espera terminamos El 28 de abril La temporada Al menos Sí Y Julio Ay yo me voy con él rápido A negarle a todo Lo que está diciendo Natalia Es que yo no sé Cómo hace Dago O cómo hacía Cómo hace Dago Y cómo hacía Fernando Pero es Tener tiempo Para todo el mundo Sí Pues por lo menos A mí Uno llamaba Y ahí estaba A lo que hubo Primero son los demás Y poder hablar Son personas Como pues Con tantas ocupaciones Y tener tiempo Para atender Lo que pasa Es que igual Fernando Yo digo que Fernando Vivió no 58 años Sino 116 Porque Vivía el doble Sí Entonces Con todo el mundo Estaba En el día Atendiendo Los recibiendo llamadas Administrativo Ta 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 Y en la noche Estaba escribiendo Creando Viviendo Y fuera de eso Escribía Claro No Nosotros Terminábamos De conversar O de cenar O de todo Tipo una y media Y él estaba Hasta las cuatro y media Escribiendo Y a las ocho y media Ya estaba otra vez Arrancando Sí ¿Alguna vez Ustedes recibieron El libre de esto Dijo ¿Alguna vez? Don Fer Es que Ahí pues Dice una cosa Y Les tocó llamarlo Y él Explicarles algo O sea Patear la lonchera Sí Un poco ¿Cómo me escribiste eso? No Esperar Sí Esperar Sí Pero uno estaba ansioso Para ver qué le había escrito Porque todo lo que escribía Era perfecto Ahora En el video anterior Vimos una ovación Cuando llegabas Y ese Apodo de La mala ¿Cierto? La mala Pero en esa época De pasiones Desenfrenadas En la televisión ¿Cierto? Que veían al personaje En la calle Al actor En la calle Había mucho improperio Y con esas pasiones Yo hasta carterazo Me gané Yo hasta carterazo ¿Sí? ¿Carterazo? Una señora me pagó un carterazo Sí señora Pero Freddy De pronto Porque matizaba con humor Y era más cercano Pero Ok No hubo nunca A ti carterazo A mí me dio carterazo A mí me dieron carterazo Y otra anécdota divina Es que en un centro comercial Un niño me estaba esperando Ahí al final De la escalera eléctrica Y todo Bajando Y el nene Con un cuchillo No El nene era así Y me dice Armand Te tengo que decir algo Armando besó a Betty anoche Y yo le dije ¿Qué? Sí Te tengo que decir Que Armando besó a Betty anoche Ese nene tendría 6 años 5 años Ahora tiene 26 Claro Ahora quisiera Le decía Dame el beso a mí Llega el momento del colágeno Eso se entendía Los mensajeros De todo el país Me imagino Se sintieron identificados Tenés alguna Que alguna vez Pidas un domicilio Abrís Y hay un mensajero Y dice Ay es usted Yo lo abrazo No en mi edificio Lo dejamos llegar Hasta la puerta Tranquilo que yo bajo por él Me darán la plata Mijo Se le tiraba la plata De una pitica Ahí está No Pero la gente es maravillosa En la calle Y claro Y ahorita Ahora con lo que está pasando Con la novela Pues otra vez Como si no hubieran pasado 20 años Yo le agradezco a la gente Ese ¿Qué está haciendo ahí? Es que no lo pilló la cámara Pero venga Un aplauso para el asistente Un aplauso Nunca se le da Eso Salud Aquí explotamos A los menores de edad Yo le agradezco Profundamente a la gente Todo ese cariño Pero además es que la obra Es eso también Sí Es un agradecimiento Personal Es como 20 años Aguantado ese aplauso Esa euforia Es maravilloso Además porque cuando nosotros Grabamos la verdad Pues en mi caso personal Yo no disfruté nada O sea Estábamos grabando todo el tiempo Entonces no Y ahora Que la estoy viendo Y que estamos Que vemos a la gente Y yo digo Ay no Qué rico para jugar Y nosotros tenemos Dos horas Para jugar Dice que si la peliteñida Venía así Con el libreto Ese apodo O nació En un momento No ese sí venía Ese venía Sí ese estaba Bueno Mi novela favorita Betty la fea Porque al principio Fernando quería ponerle La oxigenada La oxigenada Porque además Se hablaba mucho Como de los tintes De droguedría Y con agua oxigenada De la gente Que se echaba Agua oxigenada Y se ponían al sol Y no sé qué Era como la oxigenada Pero era raro Ese de oxigenada Entonces terminó siendo La peliteñida Peliteñida Pues eso sí es Obviamente Patrimonio nacional Obviamente salieron Frases y personajes Que merecen un museo El corrientazo Claro No y que O sea A mí lo que no me sorprendió Era cuando se oía en radio Cuando la gente No podía verla Es increíble Tenía que oír en radio Es increíble Eso era ya Grande liga Y en RCN Cadena Nacional Claro Y en la mega Ahora si ustedes Me lo permiten Por supuesto El 10 de abril Los que ya hayan Comprado la boleta Ustedes Posteen a Ay es verdad Tenemos un poco Es cierto Ahora sí te quiero Ahora sí Ahora sí te quiero Bueno verdad Si ya compraron la boleta Posteen a A taggeen Yo la taggeo mamita Entonces Taggeen a Natalia O a cualquiera del elenco Y Y En la medida En que vayan entrando Me va corrigiendo Acá nuestro empresario En la medida En que vayan entrando Nosotros los vamos a invitar Al backstage A tomarse una foto Con todo Con todo el elenco Justo antes De iniciar la obra Voy a hacer una definición De empresario Ah sí Tienen que postear la foto Con la boleta Bueno Y tienen que usar Algún numeral O algo No Vete en teatro Numeral Vete en teatro Vete en teatro Vete en teatro Muy bien Recuerden que las boletas Están en colboletos Y Definición de empresario Es el personaje Que está a cargo De un evento Que durante Las entrevistas Está muy feliz Pero el día de la obra Está a punto de morir De una dulcea No, se está estresado Desde octubre Desde ya Pero entonces hoy lo drogaron O algo Porque ríe Grita Algo le dieron Algo le echaron Pobre muchacho Bueno Para que se relaje El empresario Lo vamos a invitar A ver Una rusa Aquí está A ver Les encantan ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que yo siento que Betty la Fea es una historia universal, no importa si, por ejemplo, no importa si la hacemos nosotros y tiene el mismo éxito, está ahí, los rusos, los italianos, los asiáticos, los mexicanos, los americanos, o sea, todos han hecho sus versiones y todas han sido un éxito. Así que lo que eso significa es que Betty la Fea historia es universal. Es universal, funciona en todos lados. Funciona en todos lados. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que vamos a hacer la versión con la rusa? ¿Vamos a hacer la versión con la vale? Estoy ya en negociaciones para venderla. Porque en algunos teatros hay subtítulos, hay pantalla de subtítulos. ¿Como en la ópera? Sí, como en el Festival Iberoamericano cuando vienen todos esos grupos de todos los lugares del mundo, hay subtítulos. Se puede hacerse ahí en ruso. Se puede hacer. De cuando estaban emitiendo la novela, ¿cuál fue el lugar más extraño que les escribieron o que dijeron, mire, los vimos aquí? Es que vinieron los rumanos, vinieron los periodistas rumanos. La semana pasada, miren. Ah, vinieron de Polonia. Vinieron de Polonia. María, una niña que nos siguió por toda Centroamérica en la gira que hicimos el año pasado y ahora estuvo dos semanas. Sí. No se perdió una función y la última, entonces nosotros ya nos dio, fue pena. Ya se apelaba pagando la bonita más cara, le dijimos, vengas y mira, vengas y mira la obra detrás de escena. Sí. Y la invitamos a que estuviera con nosotros. Eso es un gran regalo para un fan. Sí, claro. Ahora que hablan de estos lugares, también se caracterizó Betty Lafea por tener muchos invitados que no eran precisamente actores. Pues también hubo unos actores invitados. Por ahí creo que salió Charlizea, creo. Fue el primero. Sí. Charlizea fue el primero, Carmen Márquez. ¿Carol también? Claro, que cantaba. Ah, caray, ah, caray. Y está, está la Boloco. Cecilia Boloco, Susana Jiménez. No, Susana Jiménez. No, Susana Jiménez, no. Susana la peruana. Eso sí. Susana. La antigüesa del norte. No, es que en esa época la perubólica, eso estaba fuerte. Sí, la perubólica, pero no era Laura. No, 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 era Susana. Era la Susana. En América o algo así. Y el ecuatoriano, el peru, el ecuatoriano, el gordito. Marita murió. ¿Cómo? El chef, era un chef. ¿En serio? Claro, murió. Chicho, vámonos. Ah, perdón. No, vámonos. ¿Bien? No, 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 ustedes saben de lo que dicen. Sí, sí, sí. No, pues el día de ayer. No, Chicho. Saludos, muy rico, hablar de cualquier cosa de Noche Fresca. Mentiroso aquel que diga que no ha contado un chiste de Sábados Felices. Mi programa favorito, ¿qué ha pasado? Cuidado con el... Si no, así ya murió también. Por acá viendo los saludos. Ah, pero esto es del 5 de diciembre. No. Bueno, Chicho, el libreto. Entonces, Julio. Pero no es que me quitaron las gafas. No, ya, ahora sí. Venga para acá. Bueno, venga. Venga para acá, ahora sí, al puesto. La pregunta es, sí, ¿cuál fue con el que más sufrieron? El invitado con el que más sufrieron. Ah, bueno, no sé, un político, qué sé yo. No, pero este, qué tronco para... Armando Manzanero estuvo también. ¿Quién? Estuvo Armando Manzanero, Olga Tañón, Ricardo Montaner. ¿Con el que más sufrimos? Sí. Cecilia. Yo creo que con Cecilia Oloco. Pero voy a decir por qué. La señora estaba en el camerino en el baño cambiándose y se le cayó un brillante. Ajá. Ah, y se le perdió. ¿Se acuerda? Se lo perdiaron. Pero no, se le cayó el inodoro. ¡Ah! Y tocó desmontar el... Eso fue un mierdero. Un peru... Literal. No. Literal. Literal. Porque es literal. Literal, 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 literal. Y tocó traer el plomero, desmontar, y se perdió el diamante. El diamante se perdió y esa señora lloró, madrió, mejor dicho. Además, hubo que hacerle un especial de 40 minutos, donde ella era Betty la Fea. Y entonces el director de la novela, Mario Rivero, me dice, Julio, dirige usted, yo me voy, yo qué voy a dirigir a la mierda. Y se fue. Y se fue. Y a Fernando... Ahí le dejó ese traje de la luna. Pero por ser, ya tiene un especial de eso. Ah, porque son los negocios, no sé. Claro, no. Es que ella quería contar como esa historia de ella, que ella había sido el patito feo y terminó siendo Mis Universo. Y entonces tuvo a Fernando también como seis horas... Pero es verdad que tranquila, ya pasó, fue hace 20 años. Está bien. Pero tranquila, sí. Sí, pero es que... Fernando ya murió, Fernando ya no está con nosotros. ¿Quieren whisky? Sí. Vamos a un corte, señoras y señores, y ya regresamos. Un aplauso para nuestros invitados. Estás viendo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No. Continuamos en ¿Qué ha pasado? Es el programa más humilde de la televisión. Hoy estamos con Natalia Ramírez y con César de Ferra. Semanas no avisan. Sí, qué madre. Y claro... Antes de continuar... Oye, que Juan Piz González no ha invitado a Freddy. Debería. María. Llamemos a Riaño, ya. Llamemos. Llamemos a poner un altavoz. Llamemos a poner un altavoz. Por primera vez en Medellín. Aquí está la imagen. Para que vayan. Este es un momento... Este es un momento icónico. Veamos. Desde abril. En el final de la obra. No lo puedo creer. Esto... Eso es falso. Es que ellos no se aman. Sí, porque... Riaño me puede saludar con un insul... ¿Con algo? Sí. A ver. Sí, porque son las once de la noche casi. No, y tiene que estar con el niño. Sí, claro. ¿Es niño? Niña. ¿Niña? ¿No va a contestar? Y me va a insultar por WhatsApp. ¿Sí? Sí, estoy seguro. ¿Por qué me marca hasta ahora? No, pero déjame. No, no. Es que la gente empieza a ganar plata. No son humildes. No son humildes. No contestan nada. No son humildes. Eso pasa con las estrellas de YouTube. Ya, sí. Se volvió YouTuber y lo perdimos. Insupribles. También está cumpliendo años un compañero que se llama Arley. Me dijeron, si no lo felicita, olvídese de que su programa salga con algo de calidad. Ay, yo creo... Me están... Nos están viendo en Atlanta. Por el online. Entonces, tengo que saludar a la familia, a toda la familia Herrera. Un saludo muy especial a todo el chat. ¿Herrera Peña? Herrera Peña. Ya. Ya cumplí. Ahora sí, sigamos. Muy bien, Chicho. Saludos, preguntas, comentarios. Ay, entonces yo también a mi esposito que me está viendo en la casa. Ay, cosita. Está solo. Debe estar aprovechando y se fue a dar una vuelta. ¿Esa casa solo? No te hace el eufemismo. Vuelta. 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 La película de hoy lo pondré dentro de mis favoritos. Epa. Sensacional. Nada más por decir, bravo, excelente Betty, la mejor novela que he visto y ahora la estoy volviendo a ver y la disfruto. Ahora tiene que verla en teatro. Exacto. Es muchísimo mejor, es muchísimo mejor porque uno siempre teatro, no sé si les pasa a ustedes, como espectador, no dice, se van a equivocar, la verdad, ese es el morbito también. Y al final dice, vea qué tanto esos, nunca equivocan, ahí están. En televisión uno sabe, esos te parados se equivocaron. Pero mira que nos ha pasado varias veces, que hay la que me pasó a mí. Ay, papá. Es que lo que pasa es que, claro, como la obra dura dos horas, entonces hay veces algunos personajes demoran en entrar diez minutos, doce, y entonces atrás se arma una camaradería y empiezan a hablar sobre las situaciones del día, así como en qué ha pasado. Y hablando uno ahí y de repente, entre, y media hora, y no ha entrado el personaje a la escena, y un día, y un día. Estoy con Jorge Enrique hablando. Está ella con Jorge Enrique hablando, ya terminando la obra, salgo yo del escenario y me le voy despacito a ella que está sentada, y le digo yo, ¿qué hubo? Y ella me hace, ¿qué hubo? Y yo le digo, ¿y no vas a entrar? Ah, te están esperando. Pero esto fue un minuto después. Y todos los compañeros allá haciendo roña como, ¿qué pasará? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos con doña Marcela? No, 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 no. ¿Y ella con quién? Doña Marcela. Ah, pensé que era Diana Marcela. No, con doña Marcela. Pero doña Marcela, tú eres de la generación del nombre compuesto en la vida real. Tú eres Natalia Sola. Sola. Sí. Sí. ¿Verdad? Por Dios. Hablando mentiras. No. ¿Debo la cédula? Yo creo. Ay, esto sí. Esa cédula debe ser con copia de ánimo. Pero venga, no se salga así, pero ¿por qué se va así? Nosotros somos del nombre compuesto. ¿Andrés Mauricio o Julio César? ¿Juglio César? ¿Juglio César? ¿Juglio César? ¿Juglio César? ¿Juglio Andrés? ¿Juglio Andrés? Ah, pero ese sí es puro nombre de novela mexicana. Claro. ¿Juglio Andrés? No, y con la foto que tiene ahí de fondo de cuando era joven. Ah, no, es verdad. ¿Sí? Ramírez. ¿Y el año de nacimiento? Ramírez Araña. Arana. Dice, 3 de agosto del 66. Ay, sí. Uy. Pero ¿qué? No. Lo que pasa es que, imagínense, yo tenía 10 años cuando estaban pasando quieta Margarita y yo ya la veía. O sea, uno puede cambiar las fechas también en la registraduría. Ah, que se puede, se puede. Todo se puede. Este es un mensaje muy bello. Es un mensaje muy bello Dice Natalia, mi mujer ideal Me gustaste, me gustabas Y me gustarás toda la vida ¿Quién es? Dígame el nombre Dice J Benjumé 1 Se acabó ese matrimonio Pero se fue con toda J Benjumé Pero con toda Vean los que le mandan J Natalia, mi mujer ideal Me gustaste Me gustaba, mi mujer Bueno, faltó la tilde Ya, 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 me gustarás Ya, por culpa de esa tilde No hay pico para él No, 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 claro que sí hay Claro Ahora veamos, señoras y señores La gringa ¿Cómo? La versión gringa Ah, exactamente ¿Qué tal es? América divina Lo llamó a alguna asesoría Investigación Investigación Cero Por eso le fue ¿Qué falta de profesionalismo? En Estados Unidos ¿Cómo se llamaba entonces Freddy Stewart? Pedrito Eduardo ¿Quién sabe? No, no, ni idea Claro Pero estaban avaladas por Gaitán Lo que pasa es que igual cada versión es criollita O sea, se acopla Como ahora, ahora están pasando Betty en New York Ah, sí Hay una pregunta que siempre quise hacer Pueden decir paso ¿Alguna vez pensaron un final alternativo para Betty? Sí ¿Ah, para Betty? Para Betty Para la novela ¿Un final alternativo? Yo sí ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Tú? Sí ¿No, Fernando? Que volvía a ser fea Ah, que ella volvía a ser fea O sea, que la luna de miel o lo que fuera Estaban así en el carro Y el Armando por estar viendo unas piernas así ¡Pum! Se choca y Betty queda fea O sea, otra vez fea Pero yo extrañía a Betty fea O sea, está suavizando la palabra Lo que tú quieres es que se le forme la cara a Betty No, era que quedara Sí Que volvieras Villana mexicana Sí, sí, pero mala Pero con todas Pero sin vendas Uy, qué horror, no Y la otra decía que Mario Calderón saliera del clóset Sí Era como gay ¿Cierto? Sí, sí ¡Ella morada! Sí, sí, sí Yo pensé en eso muchas veces Tiene sentido Tiene sentido Y Nicolás Mora con Patricia Fernández Donde Patricia Fernández hubiese encontrado el verdadero amor Ahora bien ¿Yo qué iba a decir? Ah, sí En la obra En la obra Bueno, podemos contar En la obra Betty nunca cambia Siempre está fea Siempre está fea Oh, eso es un buen dato Eso es un datazo Eso es un buen dato Dice Juan Betancur Mi sueño se realizó cuando prestaba servicio militar y grababan Quieta Margarita ¿Yo? Tengo tu autógrafo bien guardado ¡Ay, yo sea tan divino! Mira tú eso Yo hacía de Sarita Montiel Yo hacía de Sarita Montiel Uy, qué tabla de novelas Gracias De las novelas divinas Que hacíamos acá Por favor Que era un tango el intro impresionante Pero perdón La invitación La invitación es a que sigamos haciendo nuestras historias Ahora mismo acá No voy a decirlo No voy a decirlo Pero en la región antioqueña Se están desarrollando historias Sí, sí Historias de Antioquia No, en Teleantioquia Ah, ¿se puede decir? Sí, Patricia Castañeda Yo he sido juicioso No, no, no Patricia Castañeda Claro Se ganó O lo que hizo mi esposa con Telecaribe Ah, ya le ha dicho la cosa No, pero está Déjala morir Claro Es muy buena Y lo que hace Telepacífico Ahora John Mario Rivera con su escuela O sea Lo que está pasando en las regiones Hay que seguirlo cultivando Hay que seguirlo haciendo Y hace ficción acá Es cierto Y además no hay que dejar ir ese talento de todas las regiones Porque finalmente terminan ¿Para dónde agarran? No, para Bogotá Porque aquí no hay nada que hacer No, ya se están haciendo cosas Nosotros hicimos acá una hace un año Y se llamaba Sin Rating No Hay Paraíso Y fue premonitoria Terminó en premonitoria Porque no tuvo rating Ni paraíso Y terminó en qué ha pasado Algo así Algo así Algo similar Algo similar Aparte, ¿tenés algún final alternativo para Betty la fea? No, no, no Yo si hubiera querido que la historia siguiera como está en la obra de teatro Que ella terminara fea Y en esta historia, en la obra de teatro, termina fea ¿Dónde consiguen la boleta? Ya les conté que se consiguen en colboletas Ah, eso es Sí, y en las taquillas del teatro Las taquillas del teatro Y que si se toman fotos con la boleta La Universidad de Medellín Y si ustedes ponen ahí la boleta que ya compraron Y nos taggean a Natalia, a mí, a cualquiera del elenco Y ponen Betty en Medellín con la boleta Se hacen acreedores a estar con nosotros en el backstone No, y deberíamos quedar en un trato Si se llega a hacer una segunda función en Medellín Que queremos que pase Que ustedes vuelvan, por favor Hacemos una especial Puede ser, podemos cambiar los roles si quieren Hacemos algo acá ¿Qué hagamos? ¿Sí? ¿Ya? ¿Vuelve? ¿Te sientas acá? Si hacen una segunda función ¿Sí? ¿Que volvemos acá? Sí ¿Tratos que vienen acá y cambiamos los roles Y hacemos alguna escena de alguna otra...? Sí Claro Y a ti te traemos un regalito Pero pongan una línea ahí en el computador Y a vos otro regalito transbastidores ¿Listo? Está bien, listo, haga ¿Que ya se acaba el programa? Sí, casi Le dice, por último, dice Alejo La mejor escena es cuando el padre Linero casó a Betty y Armando ¿Qué pasó con el matrimonio? Ah, ¿verdad? Eso queda anulado Porque ya no es padre No, no Ese es el final alternativo Ese es el final alternativo Me sapé Armando sigue siendo peo Así fue Es el verdadero final Yo me casé en el 2001 Y yo creo que también me voy a joder Porque en el 2001 llamo yo al padre Linero Padre, es que aquí no me quieren dejar casar Porque le hice el curso prematrimonial Ah, no te preocupes por eso Pasa ahí por la oficina Y ahí yo te dejo un certificado Y felicitaciones al padre Linero Que también ¿Ya te lo hice aquí? Pues sí Sale, es el Yeti de Monster Scene Actúa también Bueno, ese es el final Con las manotadas y grandes El final alternativo de Betty y la fea Y el final por hoy Ahora sí que pongan el aire De que ha pasado Si ves que sí, hacía calor Un aplauso para nuestros invitados Muchas gracias por vernos Que estén bien Gracias 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 Gracias